todos hemos pasado por momentos de soledad hasta el mismo jesús estando en la cruz se sintió solo por eso una de las famosas palabras de jesús en la cruz es dios mío dios mío porque me has desamparado nadie está exento de pasar por esos momentos hay algunas personas que disfrutan eso pero hay otros que sufren por esa condición a tal punto que muchas personas han atentado y hasta se han quitado la vida debido a esa etapa por la que pasan es que un sentimiento de soledad puede ser muy dañino para nuestra vida espiritual emocional y personal si ese tiempo lo aprovechamos para hacer un análisis de nuestra vida para reflexionar sobre nuestros caminos sobre lo que estamos haciendo pues estaría bien jesús utilizaba la soledad para orar a su padre pero cuando llega la soledad por causa de los problemas y nos alejamos de las personas que están a nuestro alrededor y nos encerramos en nosotros mismos allí la soledad se convierte en un problema llegamos a sentirnos abandonados por dios lo cierto es que cuando nos encerramos en nosotros mismos ese tipo de soledad emocional y espiritual tarde o temprano nos va a afectar nos va a dañar ya sea por causa de un divorcio por el abandono de los hijos o porque perdimos a una persona que amábamos o teníamos una relación amorosa de mucho tiempo y esa relación se quebró fracasó todo este tipo de situaciones puede llegar a producir un sentimiento profundo de soledad en nuestra vida también se puede dar el caso de parejas que viven en la misma casa pero las peleas son tan constantes que aunque están rodeados de muchos en casa se sienten solos en esa situación es donde debemos recordar que la presencia de dios se convierte en una compañía permanente en esos momentos de soledad isaías 41 10 dice porque yo estoy contigo cuando ustedes se sienta solo cuando ustedes sienta que su vida también se va por esa relación que se perdió que se dañó recuerde isaías 41 10 porque yo estoy contigo cuando llegue ese dolor fuerte porque perdió a un ser querido y sienta esa profunda soledad en su corazón recuerde isaías 41 10 porque yo estoy contigo y quiero que miremos de solo esa frase de cuatro palabras tres cosas importantes la primera es porque yo es dios mismo el que lo está diciendo es la compañía directamente de dios le ha pasado usted en alguna oportunidad que le pidieron una carta de recomendación o una carta de referencia y fue donde su jefe una persona muy importante y en la carta decía porque yo lo recomiendo porque yo respondo por él se sentía usted respaldado era una persona muy importante referenciándolo respaldándolo pues aquí en isaías 41 10 dios no está enviando a ninguno que lo represente simplemente él mismo está diciendo porque yo nuestro gran dios quiere estar cerca de usted le interesa estar cerca de usted puede que los amigos le abandonen la persona que usted pensaba que iba a estar a su lado se va a ir pero dios siempre permanecerá es él no manda ningún representante el salmo 23 4 dice no temeré mal alguno porque tú dios estarás conmigo dios está interesado en ayudarle a resolver sus problemas así que en ese momento de soledad tenga lo presente que es el mismo dios el que está con usted la segunda palabra que encontramos en isaías 41 10 es estoy y estoy es un eterno presente no es ni pasado ni futuro es un eterno presente estoy es una compañía permanente en ese momento de soledad dios no va a estar contigo dios está contigo no es futuro es presente en génesis 23 dice que dios estaba con jose y lo que él hacía dios lo prosperaba un presente dios dios está con nosotros y la tercera palabra que encontramos en isaías 41 10 es contigo romanos 8 31 dice si dios es por nosotros quien contra nosotros recuerda siempre esta pequeña frase de isaías 41 10 una pequeña frase pero que está cargada de un poder impresionante porque yo es el mismo dios porque yo estoy contigo dios nunca te abandona está pendiente de tu necesidad de ese dolor que tienes en tu alma él está pendiente de aquello que pasa por tu mente aquello que te tienen tranquilo por eso ábrele tu corazón a jesús pídele perdón por tus pecados e invítalo para que él entre a tu corazón ábrele todas las áreas de tu vida deja que entre a tu área emocional él dice que cuando llegamos a él las cosas viejas pasaron y todas se hacen nuevas por eso suelta ese pasado por eso al abrir tu corazón a dios también perdona a todos aquellos que te hicieron daño aquellos que han traído amargura a tu corazón perdónalos suelta el pasado deja ir esa soledad cuando dios entra a tu vida él te hace libre y recuerda siempre lo que dice isaías 41 10 porque yo estoy contigo le invito para que juntos oremos a dios señor te doy muchas gracias porque tu presencia está con nosotros porque tú nos amas y lo demostraste entregando tu vida por nosotros señor oramos hoy por nuestra vida emocional quita de nosotros toda tristeza toda amargura todo odio todos esos sentimientos que traen soledad profunda a nuestro corazón hoy creemos señor que tú estás con nosotros que todo lo podemos sentir que si hemos sido abandonados tú siempre permaneces a nuestro lado que si hemos sido engañados tú siempre permaneces fiel que si alguien nos desprecia tú nos amas señor gracias a dios porque tú nunca nos abandonas danos de tu paz señor gracias porque tu presencia siempre estará con nosotros gracias señor por perdonar nuestros pecados hoy soltamos nuestro pasado y creemos dios que tú nos haces nuevas personas recuerde mi amiga y mi amigo el libro diario de un vencedor ya está disponible a través de amazon si vive por fuera de colombia lo puede adquirir es un plan de acción que le conecta con dios y su propósito en amazon búsquelo así diario de un vencedor un plan de acción amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo y si vive en colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriano.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de whatsapp este número es sólo para los libros 312-580-0866 un abrazo y bendiciones para todos y na Yo na-la-la mañana